Para tener éxito en tu misión. Por favor, lo haré a mi modo. No dejo de pensar en la edad que tienes. Es difícil para muchos mortales. Takeda. ¿Quieres? Sonia Blade. Zundo. Tu tiempo con los Shirai Ryu estaba predestinado. ¿Qué más me tendrá preparado, Lukang? Tu vínculo con Genshi es crucial para tu futuro. Yo no lo forzaría, Geraz. ¿Por qué mi destino le importa a Lukang? Porque tu rol fue crucial en líneas temporales anteriores. ¿Lo viste? El asteroide que arrasó con los dinosaurios. Ese día nunca desaparecerá de mis recuerdos. El futuro de esta línea no está escrito. Así que yo controlo mi destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!